Endometriosis. Vamos a platicar con el doctor Jorge Michel, ginecólogo, y precisamente preguntándola qué es todo esto. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Bien, pues con el gusto de estar con ustedes. Ayer celebrando el Día Internacional de la Mujer y hablando de una enfermedad que es mucho, muy común. Para que tengan una idea, es más común que la diabetes, es más común que la hipertensión y que algunas otras enfermedades infecciosas como el SIDA y que poco se conoce de esta enfermedad porque estamos hablando que una de cada 10 mujeres lo va a padecer en su etapa reproductiva. ¿De qué edades más o menos? Más o menos, la etapa reproductiva empieza desde que empiezan a menstruar hasta que llegan a la menopausia. Pero más o menos el diagnóstico, el diagnóstico se está retrasando, eso es importante decirlo ahora, pero más o menos estamos hablando que el diagnóstico lo estamos haciendo entre los 30 y los 35 años de edad de las mujeres. Muy jóvenes. Muy jóvenes, exactamente. Muy jóvenes, también pensando en que la etapa reproductiva la están también retrasando, o sea, las mamás se convierten mamás en los 35, 38, 40. Más grandes, exactamente. Fíjate que la endometriosis, el endometrio debemos de recordar que es la zona que está a la mitad de la matriz, que es donde se van a implantar los bebés. Ese tejido se llama endometrio y cuando ese tejido se va fuera de la matriz se llama endometriosis y se comporta tal cual como el endometrio. Pero el endometrio cuando no se da el embarazo se descama y genera la menstruación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando tenemos en el proceso de la endometriosis, tenemos ese endometrio ectópico fuera de lugar, también va a sangrar. Y entonces, este puede encontrarse en los ovarios, puede encontrarse dentro de la parte del abdomen, en la pelvis, en la zona que nosotros llamamos fondo de saco, que es lo que colinda con la matriz y el recto y esto genera obviamente sangrados en esa zona y es lo que les genera los cólicos. Normalmente las mujeres tienen la idea de que el cólico es completamente normal. Dicen, bueno, mi mamá tenía cólico, la abuela tenía cólico, eso es normal, es lo que te tocó vivir, hija, y te tienes que aguantar. Y entonces, ese es un gran problema porque al final hay un desconocimiento importante de esto y dejan pasar. Por eso es que el retraso de este diagnóstico aproximadamente pasan entre 7 y 10 años. Entonces, ¿cómo? Supongo que cada vez que hay un periodo de menstruación, ¿se va incrementando este tejido o pudiera en algún momento como pegarse junto con otros órganos o con otras partes del cuerpo? Es correcto porque al final este sangrado va dejando una secuela y se va a empezar a pegar, se forman como unas telitas de araña y esas telitas de araña hace que se pegue, por ejemplo, el intestino con la matriz, hace que se pegue la vejiga con la matriz, colindan los órganos obviamente, pero están pegados y esto genera dolor. Por ejemplo, cuando las mujeres comen algo que está muy condimentado, mucho lácteo, eso les genera que se inflamen los intestinos y les genera dolor. Aunado a la inflamación que genera el mismo proceso de la menstruación, porque se inflama, esto genera de alguna manera que la mujer tenga ese cólico, pero lo consideran normal. El tener cólico para las mujeres es normal y es importante decirles a las señoras que nos están escuchando que no es normal, no es normal. Puede ser un cólico pequeño el que pueden tener, eso sí, pero si es un cólico que está generando que no puedan ir a sus actividades normales, que no puedan realizar las actividades de su casa, las actividades de su trabajo, eso ya no es normal y hay que acudir con el ginecólogo. Desde que ya necesito un medicamento porque no lo tolero, aunque siga haciendo mis actividades, ¿eso ya no es normal? Ya no es normal porque al final desgraciadamente estamos tan acostumbrados aquí en nuestro país, las mujeres están acostumbradas en nuestro país a que tienen que ser machas, a que tienen que ser aguantadoras y el otro problema es que nos autorrecetamos. Entonces esto genera de alguna manera que la autorreceta, bueno pues ahí me encontré una pastillita, me la tomo, medio se me quita y ya para ellas es normal. Porque también los medios, a veces comerciales, los anuncios comerciales nos saturan de la pastilla milagrosa. El asunto es que si nosotros, ¿voy pensando que en cada periodo se puede ir incrementando el problema de la endometriosis? Por supuesto, esto es importante decírselo, conforme va avanzando, es una enfermedad crónica y es una enfermedad que conforme va avanzando, cada vez va siendo mayor la cantidad de síntomas que van teniendo, porque no nada más es el dolor durante la menstruación. También cabe mencionar que es el dolor durante la relación sexual, esto es bien importante, porque luego la mujer dice, híjole pues es que me duele, mejor ya no quiero tener relaciones y esto empieza a afectar también los matrimonios, porque al final el hombre dice, pues no quiere tener relaciones conmigo, pues a lo mejor va y se busca otra, ¿no? Y eso no está bien, al final falta esa comunicación y hombres que nos están escuchando, es muy importante decirles que le pregunten a la mujer si le está doliendo durante su menstruación, oye, ¿tienes tu periodo? ¿te duele? Pregúntenle, es su esposa, es su pareja y tenemos que apoyarnos en este tipo de procesos. Otro gran problema que pueden enfrentar las mujeres con endometriosis, que llega a ser hasta el 40% de las mujeres que tienen endometriosis, tienen infertilidad, o sea, no se pueden embarazar. Y por eso es que encontramos el diagnóstico en muchas de las mujeres, resulta que ya tienen tiempo que no se pueden embarazar, están buscando el embarazo, acuden con el ginecólogo y resulta que tienen endometriosis y por eso no se pueden embarazar. ¿Por qué no se pueden embarazar si la endometriosis, usted lo explicó, se registra fuera de la cavidad del útero? Ah, pero también lo comentó, en los ovarios. Y también genera una distorsión en los órganos pélvicos, en los órganos genitales internos, porque se jalan las trompas con esas telitas y a veces hasta se obstruyen. Y entonces, en ese proceso genera que no se puedan embarazar, porque no hay un encuentro entre lo que sería el esperma y el óvulo para generar esa fecundación. Ahora, también es importante decir que conforme va avanzando, si hay en el ovario un quiste, suele haber quistes, que le llama a la gente quistes de chocolate, lo que es es que la sangre se encuentra molida en ese quiste y queda como color chocolatoso, así como viscoso, como si fuera un chocolate, como esas fuentes de chocolate que ve uno comúnmente en la fiesta. Así se ve cuando nosotros operamos y esto genera destrucción del tejido normal ovárico. No es un cáncer, ojo, pero se comporta muy, es muy maligno el proceso que está llevando. No es que se vayan a morir de endometriosis, pero sí la sintomatología es muy severa y es muy triste. ¿Cómo lo detectan ustedes, doctores? Fíjate que es un tema difícil, es un tema difícil. Nosotros nos podemos orientar primero por la cuestión clínica, nos orientamos también por el ultrasonido, tenemos los ultrasonidos endovaginales que nos permiten ver esos quistes, pero si no hay quistes, de repente puedes ver algunas lesiones en el ultrasonido aunado a la resonancia magnética, pero para que podamos hacer el diagnóstico real y fidedigno necesitamos hacer una laparoscopía, que es una cirugía, por medio del ombligo y nosotros ver directamente las lesiones y biopsiarlas y mandarlas al histopatólogo para que él nos pueda dar un diagnóstico correcto. Y después del diagnóstico correcto, ¿cuál es el proceso para resolver? Aquí depende qué es lo que esté buscando la mujer. Uno, si está buscando controlar el dolor, bueno, normalmente si nosotros ya las operamos, hay que tratar de quitar la mayoría de implantes o todos los implantes que se puedan quitar en este proceso y eso les va a ayudar a mejorar. Y existen también ya sea pastillas o inyecciones que dependerán mucho de cada mujer a que sea candidata para que pueda mejorar ese dolor. La otra vertiente es el tema de la fertilidad. El volver a que la mujer pueda ser fértil, esto genera de alguna manera también una situación importante donde tenemos que analizar por qué no está teniendo el proceso de la fertilidad, ya sea porque estén obstruidas las trompas, ya sea porque esté fallando el ovario. Entonces, de acuerdo a la gama de diagnósticos que pudiéramos tener, es la idea de cuál sería el tratamiento. Muchas veces cuando el problema es severo hay que retirar todo el órgano. Fíjate que sí, digo, esto ya sería como un proceso ya al final, porque cabe mencionar que la endometriosis depende de los estrógenos. Los estrógenos hay que recordar que es la hormona que hace que la mujer esté joven y sea fértil. Entonces, en esta parte lo que va a producir, lo que va a tener con mayor frecuencia la alteración en la producción del estrógeno van a ser los ovarios y en el momento que tú quitas los ovarios, pues obviamente le quitas ya el estrógeno y se deja de alimentar esa endometriosis. Sin embargo, pues si se lo quitas a una mujer joven, pues le quitas la posibilidad de tener hijos y le haces una menopausia percoce. Entonces, tiene ese tipo de... Que podemos regresar, después de solucionar el problema, podemos comenzar o los doctores pueden comenzar a darle otro tipo de suplemento o como le llaman, sustituto hormonal para que vuelva a ser fértil. Y dice, no, no puede volver a ser fértil porque si tú le quitas los ovarios, que es la gónada, es lo que hace que sea fértil. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle un medicamento para que aminore un poquito la producción de estrógeno, del estradiol, que es el estrógeno más importante, y con eso hacer que no se esté alimentando esa endometriosis. Entonces, es un tema complicado para manejar. Tienen que acudir con gente que realmente se pueda manejar endometriosis porque no todo el mundo la sabe manejar. Porque si no, lo único que está pasando es que les empiezan a dar vuelta, 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 y les dicen, bueno, es lo que te tocó vivir, tómate estos medicamentos y se acabó. Pero yo me refiero, ¿puede conservar los ovarios en caso de que estén en buenas condiciones, que no hayan sido afectados, retirar el resto y dar estos medicamentos o inyecciones de las que hablaba? ¿Y hacer que la mujer joven, por ejemplo, no tenga esta menopausia precoz y no tenga este deterioro por la cuestión de falta de hormonas? Sí, por supuesto. De hecho, en lo que son las cirugías que nosotros hacemos, tratamos de ser lo más conservadores posibles. Lo que hacemos es quitar el quiste que pudiera existir en el ovario, tratar de quitarlo y dejar la mayor cantidad de ovario sano, para que esto nos permita que la mujer pueda tener todavía la etapa reproductiva y no llegue a esa menopausia precoz. Entonces, es complejo el tratamiento, hay que decidirlo adecuadamente, hay que individualizarlo porque esto es sumamente importante, porque no todas las mujeres van a requerir el mismo tratamiento y no todas responden igual. Y hay diferentes tipos de endometriosis. Está la endometriosis que es leve y la endometriosis que es muy severa. Y entonces, de acuerdo a esto, nosotros nos vamos dando la idea de cómo la debemos de tratar. Tenemos una llamada esta mañana. La señora Ramírez lo felicita por su orientación. ¿Y dónde lo pueden encontrar precisamente en caso de que, pues no sepamos, pero hay niñas muy chiquitas que se mueren de estos cólicos de verdad y que tienen que ir hasta el hospital? Dejan la clase porque no pueden estar en pie. ¿Dónde lo pueden ver? Sí, mira, me pueden ver, les voy a dejar mis teléfonos, mis teléfonos es el 3648-6251 y el 3122-3389. Y me pueden encontrar en redes sociales, en redes sociales me pueden hacer preguntas, ahí constantemente estamos subiendo información de todas las enfermedades ginecológicas en DR, de Dr. Dr. Jorge Michel, tanto Twitter, Instagram y Facebook y con mucho gusto les puedo contestar ahí, les puedo orientar y ya después pueden ir a consulta conmigo. Y que vemos algunos videos que está produciendo ya también en redes sociales, una explicación más científica, mucho más rápida y clara. Así es, así es. Y después de ahí preguntarle, yo siento esto, también no hay que ser tan paranoicos, a veces pensamos que todo nos puede suceder, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo creo que es importante, uno de los derechos más importantes por los cuales tiene que luchar la mujer es su salud y debe de empezar por cuidarla a ella, ¿no? Y todo en el marco de este Día Internacional de la Mujer, que hay que recordarlo, será todo el año para hombres y mujeres. Así es, así es. Hay que cuidarnos siempre. Hay que cuidarnos. Dr. Michel, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre. El gusto es de nosotros. Tiempo de la pausa y ya regresamos. Un placer estar aquí con ustedes.